En Colombia, ocho en la mañana, dos minutos, las noticias en Don Geriondo Radio, noventa y cuatro punto cuatro FM. A esta hora nos vamos con las noticias nacionales, el panorama nacional con Carlos Armando Gómez y todo su equipo de Noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional. Al comenzamos, Fiscalía e INVIMA realizaron incautación. Jair Díaz. La Fiscalía General de la Nación y el INVIMA, con el apoyo del Ejército Nacional, incautaron tonelada y media de medicamentos fraudulentos que pretendían salir del país, poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Javier Sierra, director de medicamentos del INVIMA, entregó más detalles de este operativo. Se encontraron medicamentos con fechas de vencimiento ya expiradas. O sea, estamos hablando de un medicamento que puede, pudo haber sido fabricado de manera legal, pero al tener una fecha de vencimiento expirada, pues es un medicamento que inmediatamente se considera un medicamento fraudulento o alterado y no sabemos entonces los efectos que ese medicamento hubiera podido tener sobre las personas. Adicional a esto, se decomisaron 200 millones de pesos en efectivo, producto de las ganancias ilícitas de este negocio. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales, que tengan todos un excelente, feliz fin de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!